¡Ah! ¡Cachichurri! 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 ¡Vamos Florecina bailando! ¡Hey! 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 Siento algo que me mueve al ritmo Que me hace bailar todos Tome su pareja a todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Griten, griten con locura Pero oye, cuerito Ven a verme ¡Hey! Pero mira como me río Baila, baila esta cumbia Ritmo, queme ese bailar Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Sube, sube la temperatura Siento algo que me mueve Ritmo que me hace bailar Baila, todos, todos Todos, tomen su pareja Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Griten, griten con locura Hey, 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 hey Baila, baila esta cumbia Ritmo, que me hace bailar Todos, tomen su pareja Todos, vamos a bailar Se, 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 sexy Baila, baila esta cumbia Ritmo, que me hace bailar Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, que me hace bailar Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, que me hace bailar Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Como ustedes Rose, Verito Y Noelia para ti Somos Hermasto Rico Baila